¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Vamos a empezar con un capítulo más. Esta ocasión estamos en Acapuiquito. Vamos a disfrutar de una vista que está padrísima. Está bastante bien. Venimos a un evento especial. Y tenemos de este lado a unos amigos que nos acompañan el día de hoy. Los voy a presentar. Saluden por favor. ¿Qué onda bien? ¿Cómo te llamas? Daniel Cruz para servirles. Saluda de este lado. ¿Cómo te llamas? ¡Uuuh! Italia. ¿De este lado? Chavita. Chavita Marín. ¿De dónde nos acompañas, Chavita? En la ameritita ciudad de México. No, a nombre de la empresa. Ah, Aérea Pro. Aérea Pro con nosotros. Estamos compartiendo vuelos. Aquí, Creart. De Creart. Y Arte Creativa. Arte Creativa, baby. ¿Cómo sentiste este primer vuelo? Bueno, un poquito de aire está marcando que tenemos velocidades altas en el viento. Pero, la verdad es que se comporta muy bonito este chiquitín. Sí, está bastante bueno, bastante estable. Y miren, en el fondo podemos ver todas las amenidades que siempre Acapulco nos regala. Miren nada más, qué vista tan padre. Nos vamos a aventar unas tomitas épicas. Para presentarles un poquito el lugar. Y en un momento más regresamos con ustedes. Y estamos en el hotel Boca Chica. Boca Chica. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Chavita? Vamos a estar volando unos CineWoofs, también Phantoms de DJI. Vamos a estar acá en el evento de Calvin Klein. Viendo a ver qué pasa. Pues vamos a entrar. Vamos a comenzar con unas tomitas épicas y un vuelito de inicio con el CineWoofs. Vamos a darle. Vamos a darle. A darle. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.